Mando un saludo de parte de su amiga y compañera Ceci Gutiérrez, a todos los periodistas de Nuevo León. Mis felicitaciones por seguir de alguna manera motivando a quienes pertenecemos a este gremio de la comunicación. Pero en esta ocasión un saludo mucho muy especial a un compañero, amigo que estimo, respeto y que valoro como periodista de espectáculos. Mi querido Chava Ruiz, mi querido Chava Baby, mi querido Chava Gaga, como lo conocemos muchos. Y que se ha podido mantener durante estos 20 años de trayectoria, pero no solamente mantener, sino ha guardado y ha mantenido la ética que todo periodista debe tener. Él a base de investigación y de tener la información exacta para poderla transmitir a los medios, así es como lo ha hecho. Y es por eso que respeta su ética y es por eso que me uno a esta felicitación y sobre todo a este reconocimiento que le hacen todos ustedes. Mi Chava, tú sabes que te quiero, mi Chava Baby. Te quiero mucho, te respeto y que nunca se me va a olvidar que cuando yo iniciaba dentro de este medio y que iba a entrar a las ligas mayores, que es Televisa, pues fuiste el primer periodista que me regaló porque así lo quisiste, porque así lo sentiste y eso nunca se me va a olvidar. Mi primera portada y mi primera página completa, no solamente de un periódico, sino de la competencia, porque estábamos hablando que tú trabajabas en Milenio y eso a las personas agradecidas nunca se nos olvida. Por eso es que has también sido parte importante de mis proyectos laborales y personales, porque nunca se me va a olvidar que los buenos amigos y compañeros estamos en las buenas y en las no tan buenas también. Por eso yo estoy en las buenas siempre también contigo y te mando muchas, muchas felicidades. Que sigan los éxitos y a ustedes, colegas periodistas, que sigan reconociendo el talento, el esfuerzo y la ética dentro de este medio de la comunicación. Un abrazo, los quiero y pronto nos vemos. Hasta pronto.